Córdoba, que ha establecido esta fecha, ¿no? Invitan desde Cultura de Córdoba a invitar toda la provincia para los lugares que tienen museos, o también han participado en algunos lugares donde no tienen museos, centros culturales, ¿no? Claro. Y el lema de este año, cada año tiene un lema, es el Museo por la Educación y la Investigación, que se busca fomentar la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico. Ese es el lema de Cultura de la provincia de Córdoba para este año. Bueno, lo primero se ha sumado con los dos museos que tiene. Bueno, el tiempo no nos ha ayudado mucho, pero está en el Museo Rural, que es el regional, que está en el predio del Centro Cultural, y el Museo del Instituto Contardo Jarrín. Perfecto, perfecto. Sabemos que podemos disfrutar, compartir y también tener en cuenta parte de nuestra historia, de la localidad, ¿no? Y ni que la verdad lo que es el Museo Rural, que está en pleno centro de Río Primero, donde uno puede observar y ver las herramientas, las maquinarias. También hay una usina, un lindo recuerdo de cómo se inició también en la parte eléctrica, también en la parte del agro, las máquinas, y cómo, bueno, hoy en día se ha modernizado en muchos aspectos muchas herramientas, pero es lindo tener presente la historia, porque en base a la historia hemos podido avanzar durante estos tiempos. Sí, 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 la idea es invitar a la población a descubrir el patrimonio, ¿no?, de una perspectiva distinta. Esta recuperación de patrimonios que han sido invisibilizados, y, bueno, ahí buscando generar un diálogo con el espectador, ¿no? De este museo, bueno, tendrías que luego, si querés, abordar, tendrías que dialogar con alguno de los amigos del museo que son los que mantienen este espacio, ¿no? Exactamente. Ellos a la 20.45 van a realizar un homenaje, los amigos del museo, a aquellos que ya no están con nosotros, y luego van a realizar una recorrida dialogando por el interior del museo, ¿no? Y el Instituto Contra Luzardini, el museo también, que se ha puesto en valor la semana pasada, ¿no? El viernes pasado. Y, bueno, van a hacer también un recorrido por sus salas, que forman parte muy, muy importante de la identidad de la localidad de Río Jimeno, ¿no? En Contra. Exactamente. Bueno, allí los esperamos. 20 y 30, 20 y 30 los esperamos en el Museo Rural. Y así, para después partiremos. Y después harían el recorrido para el Museo del Instituto Contra Luzardini. Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, es una agradable invitación, linda invitación, para un lindo viernes y poder, digamos, seguir disfrutando de nuestra cultura, de nuestra historia y también conocer un poco donde van a estar algunos relatando, ¿no? Aquellos que conocen mucho de la historia y nutrirse uno también, porque también hablar un poco del Instituto Contra Luzardini, una de las instituciones muy importantes que tiene esta linda localidad y cómo ha ido avanzando, creciendo, ¿no? Y después sabemos bien ahora a dónde está ubicado en su gran edificio el Contardo Ferrini, pero, bueno, ahí se nota la evolución durante el tiempo, ¿no? Como también hablábamos de lo que ha sido la evolución de las cosas que hay presentes ahí en el Museo Rural, ¿no? Así que va a ser una linda jornada, agradable para toda la familia, también sumarse, así que está abierta la invitación y es lindo también poder contar con tu información y brindar y hacer la invitación extensa a todas las personas que se quieran sumar en la jornada del viernes. Claro que sí. Sí, para mí son dos pilares importantísimos que forman parte de la identidad de Río Primero, tanto el Museo Rural como el Museo del Instituto Contardo Ferrini. Así que, bueno, esta es la invitación, esperamos que la población nos acompañe. Excelente. Y que nos haga una noche hermosa, que me parece que sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. La espera agradable. Bueno, Alejandra, te agradezco el contacto, la información. Vamos a seguir en contacto y ampliando toda la actividad que ofrece el municipio, el área de cultura. Y, bueno, agradecerte por esta linda salida y hacer extensa la invitación que mañana viernes hay, digamos, lindos encuentros y está abierta la invitación. Es gratuita y hay que sumarse. Recordamos, mañana viernes estaría la charla del bienestar emocional a cargo de la licenciada Julia Paz a partir de las 16.30 en el Salón Fader del Centro Cultural. Y más tarde, hablando de la jornada del viernes, va a estar la noche de los museos que arranca a las 20 y 30 horas con visitas guiadas, con toda la información de los referentes del Museo Rural Regional y más tarde sobre el Museo del Instituto Contardo Ferrini. Perfecto. Bien. Bueno, Alejandra, agradezco el contacto, que tengas excelente jornada, grandes felicitarte y que sigan los éxitos. Saludos a todo el equipo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.